9.11 Módulo 1 Antes de la emergencia Lección 3 Número de emergencias Mi total respeto y admiración a los radiooperadores de los servicios de emergencias, ya que son personas que deben estar capacitadas y formadas para esta labor en específico, ya que reciben demasiado estrés al saber que al otro lado de la línea hay una persona que se puede estar debatiendo entre la vida y la muerte, es una persona que debe conservar la calma, tomar decisiones, despachar recursos, es una persona que tiene que tener una formación muy específica, ya que la responsabilidad que tiene y el poder que tiene de toma de decisiones bajo situaciones de estrés debe ser absoluto. 10.11 Módulo 1 Sección Sapienza ¿Cuál es el número de emergencias? Usted debe saber en este momento cuál es el número de emergencias de acuerdo donde usted se encuentra, si usted no sabe en este momento a dónde llamar en caso de que le ocurra una emergencia, usted es una persona especialmente vulnerable y esta lección le puede salvar la vida a usted o a uno de sus familiares, amigos o colegas. ¿Cuál es su emergencia? Esa es la primera pregunta que le va a hacer el radiooperador cuando usted llama. Usted debe ser muy específico, vocalizar y decir exactamente qué es lo que está ocurriendo. 11.11 Módulo 1 Número de emergencias Conserve la calma, respire, vocalice y brinde la información de manera precisa al radiooperador y siga las instrucciones. Para nadie es un secreto que cuando estamos sometidos bajo un estrés súbito, podemos estar alterados, gritando y esto nos puede llevar a darle información incorrecta. Yo en una ocasión estaba trabajando, contestando la línea de emergencias y llamó a una persona desesperada. ¡Rápido, por favor, vengan! Necesito ayuda, mi esposa se acaba de cortar las venas, ¡vengan rápido! y colgó. Esto es uno de los errores más comunes. O la persona que llama, ¡llama rápido! ¡Necesito una ambulancia! ¡Rápido, rápido! Pero no son capaces de conservar la calma en ese momento de estrés. El radiooperador tiene que tener la habilidad de decirle, ¡listo! Ya le estoy tomando toda la información, dígame exactamente cuál es su emergencia. Y usted debe conservar la calma. También dar la dirección de manera correcta. Uno de los errores más comunes es que dicen, por ejemplo, ¡Rápido, necesito una ambulancia o un carro de bomberos en la calle 45B número 40A15! Y el radiooperador, en medio de su estrés, si se deja llevar por ese momento, puede escribir, ¡despachar una ambulancia y un carro de bomberos a la calle 45D en vez de B, que suena muy parecido! Entonces, ¡por favor, vocaliza! A eso me refiero. ¡Calle 45D de dedo número 40A15! De esta manera, vamos a disminuir la posibilidad de que se despache de manera incorrecta los organismos de emergencias. ¿Cómo sucede una emergencia? Ocurre el evento. Usted llama. De acuerdo a donde usted se encuentre, el radiooperador puede ser el mismo que despacha los vehículos de emergencias o puede contestarle una persona que simplemente va a anotar los datos y va a direccionar lo que está sucediendo a las siguientes dependencias o cubículos. Puede estar el cubículo de la policía, donde van a reportar todo lo que tiene que ver con problemas de seguridad física, atracos, robos, extorsiones y cualquier otro problema de índole de seguridad que le concierne a la policía. También hay otro cubículo donde se encuentran personal del GAULA, del Ejército, de la Fuerza Aérea y demás organismos de seguridad que deben ser despachados y desplegados en caso de un evento que se requiera. También hay otro cubículo donde están los bomberos. Recuerden que según la ciudad pueden haber 8, 10, 15 estaciones de bomberos y deben haber dos personas de manera simultánea. También está el cubículo donde contestan la línea del servicio de emergencias médicas o los paramédicos. También están los agentes de tránsito. Muchas veces necesitamos que despejen la vía donde está ocurriendo la emergencia, que redireccionen el tráfico porque la ambulancia viene en ese sentido. Entonces los agentes de tránsito también están ahí en la línea de emergencia. También generalmente hay un médico, un paramédico que es experto, que le puede dar indicaciones a las personas de los primeros auxilios mientras llega la ambulancia o el organismo de rescate. Usted también puede llamar al número de emergencias a reportar casos de violencia intrafamiliar. Allá siempre va a haber personal del 1, 2, 3 o de emergencias que tienen un componente social. También el número de emergencias debe estar articulado con psicología para atender los casos de reportes de intentos de suicidio. Hay personas que están desesperadas, están solas, no saben a quién pedirle ayuda y la persona que contesta esta llamada debe saber direccionar y atender esta situación. Por favor conserve la calma. Mi nombre es Tal. Yo estoy acá para ayudarle. Por favor no me vaya a colgar. Yo le voy a ayudar. Usted no está solo. Y mientras tanto va activando el 1, 2, 3 o la línea social para que le brinden ese acompañamiento. ¿Cuál es la dirección donde usted se encuentra? Esta persona debe recibir un manejo específico de control de crisis. También en el 1, 2, 3 o en la línea de emergencia deben estar conectados y saber dirigir la información cuando hay personas que abusan de los animales o que están cometiendo violencia contra ellos. ¿Cuál es la dirección de la emergencia? Necesitamos que usted que va a reportar la emergencia diga cuál es la calle, la carrera, el número y por favor sea muy específico. Necesitamos también que el radiooperador que contesta la llamada sepa y conozca el mapa de la ciudad, que conozca de direcciones, que conozca de puntos de referencia. La tercera pregunta que normalmente hacemos es ¿Cuál es el punto de referencia a donde está ocurriendo la emergencia? Necesitamos que nos diga en el barrio tal, cerca a la escuela, a la iglesia, al estadio, al almacén y por favor si ocurre esta emergencia dentro de una edificación de grande superficie como un almacén de cadena, un centro comercial, una universidad. Necesitamos que usted sea muy específico, que me indique el bloque, el piso, la dependencia. Una vez que usted pida la ayuda también alerte al personal de seguridad física de la instalación donde usted se encuentra para que ellos estén pendientes en la portería al arribo de la ambulancia o de el vehículo de rescate, ya que en muchas ocasiones las instituciones o las empresas donde están sucediendo las emergencias son muy grandes y tener una persona que conozca el sitio específico donde está sucediendo la emergencia en la portería nos va a ahorrar, que nosotros nos perdamos dentro de las instalaciones. El 80% de las llamadas al número de emergencias son falsas, por eso que usted reporte y que diga cuál es su nombre le va a dar mayor credibilidad y el radiooperador va a poder tener mayor certeza a la hora de despachar los recursos hacia donde está sucediendo la emergencia. Ya saben que el que juega con el número de emergencias está jugando con la vida de las personas. Nunca se me va a olvidar una vez que nos reportaron una emergencia y nosotros nos desplazamos hacia las afueras de la ciudad porque había una persona supuestamente muy grave. Cuando llegamos al sitio de la emergencia nos dimos cuenta que era una llamada falsa. En ese momento estando en los límites de afuera de la ciudad nos reportaron un accidente de tránsito con dos personas atrapadas en la autopista en el otro lado de la ciudad. Nosotros nos desplazamos de manera inmediata pero cuando llegamos a la emergencia pues ya era muy tarde, ya había personas que habían fallecido. Esto nos lleva a una reflexión porque no hay nada que nos dé más coraje que las personas llamen a jugar al número de emergencias. Es una actitud absolutamente reprochable. En muchos países del mundo esto es una conducta punible, es decir, la persona que hace esto paga con dinero o paga con cárcel porque con el número de emergencias no se juega. Quien juega con el número de emergencias está jugando con la vida de las personas. Siempre indicar si usted está capacitado. Es mucho más creíble que usted me diga que usted tiene formación en primeros auxilios, que usted es bombero, que usted es paramédico, que usted es médico, enfermera u de otra profesión de la salud. Esto le va a dar mucho más credibilidad a su llamada y va a permitir que el proceso de confirmación de la emergencia se haga de una manera más rápida y le puedan despachar la ayuda mucho más rápido. Como parte del triaje siempre nos preguntamos cuántos lesionados hay. Usted debe hacer una rápida recapitulación cuando hay multitud de lesionados. A su vez el radiooperador le debería preguntar a usted de esos lesionados cuántos están caminando. Generalmente los lesionados que están caminando son los menos graves, los más graves son los que están tirados en el piso. Por eso de esos que están tirados en el piso vamos a ver cuántos se mueven, cuántos se quejan y cuántos están sin emitir alguna respuesta, cuántos están totalmente inconscientes. De esas personas inconscientes tenemos que clasificar rápidamente quién está vivo y quién está muerto. Para eso nos hacemos la siguiente pregunta de los que están tirados en el piso que no responden cuántos están respirando. De los que no están respirando vamos a despejarles la vía aérea que eso lo veremos en un capítulo más adelante. Si después de despejarle la vía respiratoria a estas personas que no responden y continúan sin respiración quiere decir que esas personas probablemente ya fallecieron. No es nuestra responsabilidad como auxiliadores decir que una persona falleció en la escena. Eso lo debe hacer un médico que es el único autorizado para confirmar la muerte de una persona. Además de despejar la vía aérea a las personas que no responden, que están inconscientes en el piso también deberíamos controlar las hemorragias. Si hay personas que están con hemorragias abundantes. De esta manera se hace el triaje tipo start. Cuántos lesionados hay? Cuántos están caminando? Cuántos están tirados en el piso? De los que están tirados en el piso cuántos no respiran? De los que no están respirando les despejamos la vía aérea. Cuántos de esos continuaron sin respiración y cuántos de esos ya están respirando? También de los que están tirados en el piso que no responden? Cuántos tienen sangrado abundantes? Porque a esas personas le tendríamos que poner también torniquetes. Eso lo veremos en un capítulo más adelante. ¿Hay riesgos en la escena? Por favor repórtenme. Si hay riesgos, yo ya sé que ya les expliqué esto en un capítulo anterior. Sin embargo, es necesario, es imprescindible y hay que hacer especial énfasis porque esto nos va a ayudar a salvar la vida no sólo de las personas que están involucradas en el accidente, sino también de los socorristas que van a la ayuda. Este vídeo ya lo vimos, pero ahora lo vamos a ver de una manera más completa. Vamos a reportar esta emergencia. Llama al número de emergencia. 1, 2, 3. ¿Cuál es su emergencia? Sí, para reportar un accidente de tránsito de un camión que colisionó contra un vehículo. En estos momentos el camión al parecer está transportando pipetas de gas, está incendiado, hay explosiones múltiples. Lo que yo puedo ver es que cerca al carro donde está incendiado, pues hay otros dos vehículos. Yo no estoy seguro si dentro de los vehículos que están al lado del camión incendiado que está explotando con las pipetas, hay víctimas atrapadas. Lo que puedo evidenciar es que no hay flujo vehicular en el sentido norte-sur y en el sentido sur-norte. Está totalmente bloqueado las seis u ocho calzadas de la autopista. Necesitamos que por favor nos envíen los bomberos de manera inmediata. Recuerden que generalmente este tipo de emergencias no se confirman, porque cuando entran varias llamadas de manera simultánea al número de emergencias, el radiooperador o los radiooperadores deben discernir que esto no es una broma, que esto es una situación que está sucediendo en realidad y deben despachar de manera inmediata los organismos de emergencias. Deben despachar a los bomberos, a la cuadrilla de materiales peligrosos, deben alertar a la policía, deben alertar al organismo de tránsito, deben llamar al hospital para reportar la situación, porque probablemente lleguen con multitud de lesionados. En estos casos, las pipetas pueden salir expulsadas cientos de metros alrededor de la emergencia. Para esto se debe evaluar la guía de respuesta en caso de emergencias. Yo ya les expliqué esto en un capítulo anterior. Yo le pido a usted que por favor ingrese desde Android o iOS para descargar la aplicación guía de respuesta en caso de emergencias.